Ya tenemos a nuestra paciente con una carita en óptimas condiciones para iniciar el tratamiento. El tratamiento lo iniciamos, como dijimos, con el sistema este de nanoagujas. En el caso, por ejemplo, si una paciente tiene un umbral de dolor bajo, se queja mucho, pudiéramos utilizar la anestesia tópica, la lidocaina en gel, y aplicarse alrededor de 20 minutos antes. Entonces, eso se le puede hacer a la paciente después de haberle hecho su limpieza ahora y después ya retirábamos para poder hacer el procedimiento. Pero en el caso de ella, dijo que no hace falta, pues, vamos. Ok. Es un procedimiento bastante fácil. Lo único que van a ir viendo después es un enrojecimiento. Se tolera bien por la paciente. En este momento, doctor, esas agujitas están penetrando cada una en la piel para hacer una dermaguración, o sea, para evitar todas las células muertas que ella tiene, y después es que se va a aplicar ese plasma rico en la piel. Exactamente. Sí, porque es que las cosmetólogas, los especialistas, los doctores, siempre tienen un lenguaje que, por supuesto, es el correcto y no se puede evitar que lo tengan, pero la persona que no conoce ese lenguaje, pues, se queda un poco en el aire sin entender bien, y por eso yo siempre trato de traducir ese lenguaje médico, académico, a un lenguaje más natural que todas las personas que nos estén mirando, pues, entiendan perfectamente qué es lo que está ocurriendo en cada momento. En este momento, como ya ella lo dijo, con esas microagujas, nanoagujas, está quitando todas las células muertas y está preparando la piel justamente para recibir el plasma. Lo que pasa es que en este procedimiento es mucho más rápido, mucho más uniforme, y por lo que se ve, es indolor porque la paciente está ahí tranquila, está relajada. También eso es importante, relajarse ante cualquier tratamiento. Muy importante, muy importante. Y el ambiente, aunque hoy no está tan relajado, porque estamos nosotros grabando para que ustedes puedan ver cómo se produce. Ella siempre crea, la cosmetóloga siempre crea un ambiente agradable, con una luz tenue, con una música, que invita a la relajación. Para hacerse cualquier cosa, hasta para sacarse las cejas hay que relajarse. Así que, para este tipo de tratamiento, muchísimo más. Entonces, ya después de haber hecho esta primera sección con las nanoagujas, entonces vamos a abrir unos microcanales más profundos, ya prácticamente hasta donde nosotros queremos llegar y penetrar el producto a utilizar. En este caso vamos a hacerlo con plasma. Y vamos a utilizar entonces, en el caso de ella, que dijimos al inicio, que era un cutis muy noble y un cutis muy buen en las condiciones, pues entonces vamos a usar un paquete de 36. Las que vienen de 12 son más separadas, penetran más, son más abrasivas y se utilizan fundamentalmente para reducir cicatrices de acné, superficies irregulares, para las estrías. O sea, que tantas personas que sufren de esa secuela que deja el acné, sobre todo cuando ha sido un acné violento, de hecho así, ¿pueden aliviarse muchísimo con este tratamiento? Pueden aliviarse, pueden aliviarse con este tratamiento. En este momento, Susana, es importante decir una cosa que había olvidado. El dermapermin puede utilizarse en cualquier parte del cuerpo, porque hay personas que están preocupadas a veces por las manos, por la huele del escote, están preocupados por algunas afecciones aquí en la parte baja de la pelvi o en la región de la espalda. El dermapermin puede utilizarse en cualquier parte, aunque con más frecuencia es utilizado para los tratamientos faciales y huele del escote y las manos. ¿Está bien? Y en este caso, si fuéramos a utilizar un tratamiento de dermapermin sin plasma, es el momento ideal para aplicar entonces el colágeno, el ácido hialurónico, las vitaminas, para entonces poder pasar. Como nosotros vamos a utilizar el plasma, vamos a dar una primera pasada con esto, porque realmente tienen que hacer muchas repeticiones para nosotros lograr, si se hacen desde adentro hacia afuera, se hacen oblicuas y se hacen horizontales. Las pasadas que se hacen, entonces vamos a hacer una primera pasada, aplicar el plasma y seguir pasando constantemente. ¿Está bien? Esto también tiene una cosa, podemos cambiar las revoluciones del equipo en dependencia de lo que querramos lograr nosotros. ¿Está bien? Ahora es que entiendo exactamente en qué consiste este procedimiento y sobre todo para qué sirve ese aparatico. Yo me hacía la idea que era como una jeringuilla que tú le inyectabas el plasma y entonces lo iba introduciendo. No, no es así. Lo que tú estás abriendo son como unos microcanales, microsurcos y ahora, después que ella tenga ya toda esa piel preparada, pues entonces ahí va a poner el plasma y ayudarse, por supuesto, vas a seguir ayudándote por las habilidades que la va insertando en la piel. Por eso es mucho más efectiva, mucho más efectiva que el otro tratamiento tradicional del plasma es que tú lo inyectas y si, o sea, tratas de inyectar la mayor cantidad de zona posible, pero siempre queda algún lugar que no tenga el plasma. Y esto es una maravilla. Y si nos guiamos por la tranquilidad que tiene la paciente, me imagino que sea molesto, pero no doloroso. ¿Es así o no es así, Alicia? Se soporta bastante bien. La zona de los ojos duele un poquito, pero nada, notas como las agujas entran, pero no es doloroso. Ahora vamos a comenzar a aplicar el plasma. Lo aplicamos así. Dejamos caer algunas goticas del plasma. Lo esparcimos por toda la carita. La misma pipeta nos sirve como brochita. Y este es el momento en que se está introduciendo el plasma. Introduciendo el plasma. Bueno, el enrojecimiento producido por la acción del Dermapen tiene un aproximado de dos horas para que regrese y ya la cara tenga un aspecto de una coloración normal. Hay pieles, hay pieles en que puede extenderse un poquito más el tiempo en volver a la coloración normal. Y también hay que ver los procedimientos. Por ejemplo, en el caso del Dermapen, dos horas, es decir, en el caso del Dermapen con el plasma, dos horas vuelve la cara a su color normal. En el caso que lo utilicemos, por ejemplo, para disminuir cicatrices posquirúrgicas o de acné, entonces demora un poquito más porque utilizamos agujas más profundas. Más profundas, claro. Y otra pregunta que le iba a hacer. Después que se termina ya ese tratamiento, ¿qué cuidados debe tener la paciente o el paciente que se somete a ese tratamiento? Eso es importante, Susana. En el caso, por ejemplo, específico de ella que estamos utilizando el Dermapen con plasma rico en plaqueta, ella se va a quedar con una untura de este plasma en forma de una mascarilla que va a tener alrededor de cuatro horas y durante ese tiempo ella no debe manipularse la cara, no debe saludar a nadie, no debe hacer ninguna actividad que ponga en contacto su piel, es decir, la untura que tiene en su cara, con cualquier otro tipo de persona. Yo te aconsejaría que utilices cremita en estos días, sobre todo las cremas blancas. Cremas humectantes, pero blancas. Tengo una de cola que no, esa está bien. Perfecto, eso está muy bien. Porque esa sensación de sequedad, de resequedad, de tensión de la piel se va a sentir. Ahora con una porción del plasma que nos queda, pues aplicamos entonces en forma de mascarilla sobre la cara y sobre todo el área tratada. Mascarilla que la paciente va a tener durante cuatro horas y después retirársela con abundante agua clara. Y lo que nos queda es recordarle todas las medidas que debe tener presente después del tratamiento. Que es retirar, no manipular el área, no entrar en contacto con otra persona, no aplicar el protector solar a partir de mañana, es decir, 24 horas y no exponerse al sol de manera prolongada y sin protección durante un periodo de 10 a 15, 20 días. Y que las cremas que va a utilizar en los días sucesivos que va a presentar una resequedad de la piel deben ser cremas hidratantes, cremas de color blanco. Recordarle que no debe usar cosméticos ni restos de pigmentos que pudieran mancharle la piel y dejarle entonces depósito de estos pigmentos como una mancha. Ahora solamente quedaría preguntarle a la paciente que brevemente nos cuente cuál ha sido su experiencia, Alicia, cuál ha sido tu experiencia, si te recomendarías, o sea, es algo que te sientes que te ha beneficiado la piel. Bueno, sí, ahora mismo siento que la piel la tengo un poco reseca y siento como que me quema un poco, pero el tratamiento no ha sido doloroso para nada, para nada, sí lo recomendaría. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, muchísimas gracias, Alicia. Y ya usted sabe, este es un nuevo tratamiento que estamos ofreciendo aquí en My Cosmetic Surgeon. Así que no te lo puedes perder. Llama para caber en Wegen 305-264-9636, que es el número de la belleza, es el número de subir la autoestima, es el número de mejorar la piel, es el número de mejorar la vida. 305-264-9636. Y canta para que se te pegue. 305-264-9636. My Cosmetic Surgeon.